Es muy difícil, no tiene ninguna línea favorable. Van a tener que depender mucho de lo que pueda hacer Gragas en este juego temprano y de ver si logran tener al menos un juego temprano. Es un poco de presencia en el carril inferior, van a hacer un dive. Problemas, mucho daño que recibe, sí, la primera sangre en el carril inferior. Bien, hay una ventaja a favor de Levi de 700. Problemas para el carril central, alcanzarían, sí, problemas, lo van a matar a Kiaya. Este va a ser el segundo asesinato para Splice. Por parte de Splice, Humanoid, lo van a alcanzar, está llegando Kiaya. ¿Qué pasó? Lo vio, lo leyó como libro abierto, lo va a matar, tiene admisión encima. ¡Oh, ya salió! ¡No, moriré! El súbdito lo mató. Llegaría un mascahuesos para intentar agarrar... ¡Oh, hay problemas para Kiaya! ¡Lo destruye! Y Xero está en una mala posición. ¡Ay, Xero no va a alcanzar! ¡Si lo van a derribar, ahí está llegando el asesino! Es bastante difícil porque no veo que pongan una pelea de equipo. Cuidado con Humanoid. ¡Ay, Humanoid! ¡Lo mató! ¡Solejado sin problemas! Va a morir, eso sí, bajo la torre. Correrá por su vida. Quieren que se lo lleve el varón. Mientras ahí está llegando la carga de las profundidades. ¿Cómo va a ser una cantidad de daño inimaginable? Se van a llevar sin problemas a Norskeren. Llega a ser el KS. Van a hacer algo, pero no. Van a terminar dejando el inhibidor y están buscando a Bicichachi. No creo que este vaya a ser la mejor decisión, pero lo van a matar. Eso sí, correrá por su vida. Tiene algo de defensa. Correrá que lo va a matar a ceros. ¿Qué va a hacer ahora Bicichachi? Llega al resto. ¡Debe Splice! Seguirán con la presión. Se metieron en el lugar equivocado. ¡Ay, patrón a Kobe! Pero por fin logra aparecer el Pikes. Se lleva un asesinato. Levy recibe todo el daño, castigo, el sacrificio. No, sí va a ser en vano por parte de GAM. Van a matar sin problemas a Zinn. Aquí llegaría Bicichachi a darle el último golpe. Utiliza el poder de... Bien, la selección de KS y la selección de Pyke no rindieron su fruto. Así que esta va a ser primera partida para el equipo de Europa. Dando también una gran, gran iniciativa. Bicichachi en el carril superior se supo mantener muy bien. ¿Qué pasará?